Música Que tal gente, que río, que patín, que chau mire, pues aquí venimos de paseo aquí al rancho este, Las Cabañas mire, vamos a entrar ahorita ahí vamos aquí con la familia, ahí está la gente arriba de la troca y allá va mi cuñado y mi sobrina en el carro de ellos espero les guste el contenido, gente, que vamos a llevar para ustedes de aquí, del rancho Las Cabañas vamos a estar un rato ahí conviviendo practicando ahí, pasándola y como les digo Oscar, les guste, todo esto que yo hago, que trabajo, el trabajo es para ustedes para llevar el contenido, para que se atrevengan ya sea con su familia sus amigos, pues amistades verdad, y y lo miren por tu tablet en su teléfono o en su televisión, gente, así es, saludos y bendiciones de Las Cabañas aquí en casi casi llegando a Ensenada, Baja California Norte gente, ahí estamos saludos y bendiciones y que Dios los bendiga y hasta pronto, nos vemos aquí vamos gente, para adentro, mire aquí en el rancho Las Cabañas como les digo, vamos a pasar a divertir un rato a compartir a convivir con la gente con la familia ¿Vas a apagar yo? ¿Ves que apagar? Sí ¿Cuánto es? No sé un campestre, ¿no? Sí parecido ranchito, campestre ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! ahi estan las cabañas las cabañas bienvenidos ahi estan los caballos ahi estan los caballos 10 dolares yo voy a rentar uno y cobro el caballo se le van a abrir las piernas yo si tambien estan los caballos si este árbol como esta verde no veo los caballos hasta ahora voy a dejarme igual ve el mar donde va a ir si se le cayo esa es como la mía parecida parece mas cara es la estrellana es el high country aqui esta otro ya otro que? esta la gente de la familia estoy esperando que se la de escondete para que no salgas escondete para que no salgas eres mi copo eres mi copo no mano le digo que la esconda no quieres? grábala toda la familia toda la familia llegamos al rancho de las cabañas es como un tipo campestre aqui estamos miren las casas de las cabañas que bonitas no 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 o no no paticando no 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 Aquí se llama gente de rancho Las cabañas Como les digo, el rancho dice la cabaña Pero es como un campestre aquí Donde viene la gente a pasar el día Ahorita van a ver, hay más cosas Más atractivas acá para que la gente La pase Aquí es donde hacen la comida, miren Renta de caballo, miren el tiempo Y el precio, miren Se llama cabaña la mansión La misión Están echando los caballos Y aquí Ahora están aquí Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para que se pasen entretenidos. Gracias. 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 Ahí está la familia, la gente, miren, reunida, cotorreándola. Muy bonita gente aquí, como les digo, para venir aquí, pasar unos días con la familia, descansar, tirar el estrés, dejar la retina del trabajo y venir a pasar la gente aquí, miren. Estamos en la letra con puro mecate, pero ya están despedazando el mecate. Aquí está otra gente para poner lumbar en tiempo de frío, miren. Y aquí están las bancas, aquí está otra, y acá está la otra, miren. Para que se sienta la gente, están en lo calientito en tiempo de frío. Sí, miren, entonces. Este caballo se llama La Coqueta, gente, miren. La Coqueta, gente, miren. La Coqueta, gente, miren. A ver el Juz corriendo, miren. A ella se le gusta la cámara. A la otra no. ¿Ya saliste? ¡Ya! ¡A ti! ¡A ti! Suelta aquí, güey. Suelta aquí. ¡No! Mira. Vamos a entrar aquí a ver la cabaña por dentro. ¿Cómo está? Ahí está el perro, mira. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué viajes? Aquí está la cocina, gente. Caballos para la renta, gente. Aquí está el comedor. Aquí está la salida para acá, miren. Vamos a entrar. 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 Aquí está la cama, gente, miren. Aquí está la cama. Aquí está el mueble. Miren las ventanas. Ahí están los roperos. ¿Sí? ¿Puedes dormir de pronto? ¿Cuántos? ¿Ya se llevan allá? Ahí está la cama. Otra cama, miren. aquí está el baño aquí está el baño aquí está el recambre aquí está el meble, el tocador aquí está la ventana la ventana, la cama con sus dos muros, con sus dos lampas muy bonito, gente, cuando les digo para venir a pasar aquí no, estoy bien bien bonito una ventana un poco más un poco más la ventana un poco más un poco más un poco más un poco más que me refiero de hacer un poco más de este todo Todas estas camas están separadas. Esta es una, esta es otra, esta es otra. La diada de medio es un 10% de la diada. Me imáquineé. A mí me voy a ganar la gente de tiempo. Ya vemos la dirección, ¿verdad? ¿Debo mirar que estas de dentro son separadas? Sí, se divide en barras. ¿Esa es esa barra o es más grande? Aquí es para 18 personas, esta es para 11 personas. La que sigue es para 10. Tenemos una de 23 para las bodas, las fiestas. Tiene salón de evento y todo. Es un hotel complejo. Aparte tiene baños de agua con regadera de baños calientes. Tiene gas, tiene agua de 24 horas. Nosotros manejamos las luces diferentes. Los manejamos de 6 de la tarde a 12 de la noche. Ya después de las 12 es adicional a 200 pesos la hora. El 150 por 2 horas o el 500 por 3 horas. Como tenemos planta de diésel para el mantenimiento y comprar diésel. Está bien. ¿Y tiene alguna forma para comer caso en aquí? Le puedo dar mi número de teléfono. ¿Cómo vamos para acá? Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. ¿Como para cuántas personas ocupadas? 161. 130. 3260. Ya los vamos a ir vuelta o para mirar ahí arriba. los 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 17 17 19 19 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!